Bueno compañeros sean bienvenidos un día más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy estamos en un nuevo vídeo de información sobre Fortnite donde venimos a dar un repaso a todas las novedades en el juego, como siempre os voy a estar mostrando todos los nuevos secretos, filtraciones y novedades que llegan a Fortnite Pero antes de comenzar te recuerdo puedes suscribirte al canal si no lo estás, marcando la casilla de recibir notificaciones para estar al día de todo y utilizar mi código DutyGameplays barra baja YT en la tienda para apoyar el contenido de este juego en el canal Y bien chicos dicho esto vamos a comenzar con todo lo que os tengo que decir el día de hoy que son un montón de cositas En primer lugar vamos a hablar sobre una nueva filtración que nos habla de un nuevo vehículo que va a estar llegando muy pronto a Fortnite Y es que chicos según las filtraciones Epic Games está trabajando en un nuevo vehículo tipo tanque que tendría la capacidad de llevar a dos personas Y tiene bandas de rodaduras muy similares a los vehículos de la OI Así que este nuevo vehículo que podría estar llegando muy pronto a Fortnite, de hecho va a estar llegando ya os lo digo muy pronto Podría ser el perforador de la OI que podría ser utilizado en las partidas Si no es exactamente este vehículo sería un vehículo muy similar porque como os digo los filtradores han descubierto Que este vehículo que aparece en los archivos tiene una especie de ruedas muy similares a las que tienen los vehículos perforadores de la OI Así que imaginaos chicos lo loco que podría ser todo esto No sé cuál será vuestra opinión pero yo pienso que ir con uno de estos vehículos perforadores por todo el mapa puede estar muy divertido Por lo que espero que Epic Games introduzca este cambio pronto En los archivos de la pasada actualización se ha descubierto que Epic Games está trabajando en un nuevo sistema de mods Con el que podremos añadir modificaciones a los vehículos del juego Concretamente se han encontrado archivos que hablan de algo que se adhiere al cuerpo del vehículo Y podría ser probablemente algún tipo de armadura Por lo que las modificaciones o los mods de los vehículos podrían estar más cerca de lo previsto Esto probablemente esté muy relacionado con la filtración de las torretas montadas en los vehículos Algo de lo que hemos hablado ya muchas veces en el canal Y como os digo probablemente este sea un mod muy similar a ese Y tengamos algún tipo de objeto que se encuentre en las partidas Y se le pueda lanzar a los vehículos para montar la torreta o poner escudo Durante las últimas horas se ha filtrado que Fortnite está trabajando en una nueva función Que se llamaría algo así como sobre escudo táctico Que parece ser nos agregará una barra de escudo extra pero en este caso a los jugadores Probablemente este sea un nuevo objeto mítico que podremos encontrar en las partidas Y una vez utilizado nos añadirá como os digo una barra extra de protección Que aparecerá encima de la barra normal de escudo No sabemos exactamente cuando tienen planeado de lanzarlo al juego Pero el caso es que ha aparecido dentro de los archivos de la pasada actualización Lo que significa que muy pronto podría estar siendo lanzado Tenemos también otro posible cambio relacionado con las armas Y es que la escopeta táctica podría estar regresando pronto Esto no está confirmado de manera oficial Pero Epic nos ha lanzado algunas pistas en la nueva pantalla de carga de la FNCS Donde podemos ver que la fundación está utilizando esta escopeta Ya sabéis que los chicos de Fortnite no dan puntadas sin hilo Y cada vez que hacen algo de esto es porque tienen pensado regresar el arma al juego Probablemente salgamos de dudas muy pronto Porque Epic Games tiene planeada una revisión de contenido para el próximo martes Así que podría ser en ese momento cuando se anunciara el regreso de la escopeta táctica Aunque chicos, os recuerdo Todavía faltan más actualizaciones de contenido grande para esta temporada Concretamente dos, ¿vale? Que sería el parche 19.30 y el parche 19.40 Más las revisiones de contenido Que van a ser cada martes siguiente a una actualización grande Así que aún quedan muchas cositas por llegar en la temporada 1 del capítulo 3 de Fortnite Durante las últimas horas hemos tenido un cambio que probablemente os interese Y es que a partir de ahora van a aparecer más clombos por el mapa Se acaban de habilitar hace muy poquito tres nuevas ubicaciones de generación Es básicamente un pequeño hotfix, un pequeño parche Que no requiere instalar nada en el juego Pero bueno, pues que sepáis que los clombos han sido aumentados Y esto es mucho mejor Porque, bueno, sé que a todos os encantan estos nuevos animales Así que debéis de saber que a partir de ahora aparecerán más en las partidas Un nuevo arma podría estar llegando muy pronto a Fortnite Y justo aquí chicos estáis viendo las estadísticas filtradas del nuevo fusil de asalto térmico mítico El cual va a tener un daño de 39 al cuerpo y a construcciones Un daño de 78 a la cabeza Un tamaño del cargador de 15 Con un tiempo de recarga de 2 segundos Y un radio de fuego de 1.8 Dentro de los archivos de este arma se mencionan algunas palabras Como puede ser, por ejemplo, mira térmica y relámpagos Así que sin lugar a dudas Este podría ser el arma que utiliza la fundación En una de las partes del evento final Justo la que estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Como veis, dispara una especie de relámpago este arma Y como os digo, podría coincidir perfectamente Con el arma filtrada que se ha encontrado en los archivos de Fortnite Así que este podría ser el próximo fusil mítico que estuviera llegando al juego En los archivos de la pasada actualización El parche 19.20 se filtraron algunas nuevas skins para el evento de San Valentín Que va a estar siendo de aquí a muy poquito Y tenemos ya la que podría ser la primera parte Bueno, la primera skin, mejor dicho Que va a formar parte de este evento de San Valentín Su nombre sería algo así como Reina de Corazones Y tiene un lote de cosméticos que viene con lo que sería la skin Con su mochila evidentemente a juego Un pico y un camuflaje Tenemos también las imágenes de esta skin Como sería dentro del juego Así que os dejo con el gameplay de estos cosméticos Espero que el vídeo os haya gustado Si es así, no olvidéis dejar un pedazo de like Y como os he dicho, utilizar mi código DutyGameplays barra baja YAT En la tienda de Fortnite Gracias un día más por ver el vídeo hasta el final Y sin nada más que añadir Un saludo y nos vemos en el próximo Adiós chicos Un saludo y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!